Hola, soy Peter, y el pack de hoy es un TAG. Y además es un TAG de arte. ¿Qué tiene que ver el arte conmigo? Pues lo mismo que contigo, mucho. Así que bienvenido a todo el mundo otra vez en este canal, a un vídeo que vamos a ver a quién se lo he visto yo. Este TAG yo se lo vi a Kaos de Estudio Catastrófico, que tiene un canal de ilustración, él es ilustrador. También se lo vi a un tal Antonio no sé qué, que tiene un canal de... no sé si es profe de arte, pero vamos, tiene un canal así muy chulo y muy entretenido de arte y ambos hacían referencia, o por lo menos Kaos hacía referencia a la persona que lo creo, que fue La Gata Verde, que es otro canal que tiene mucho que ver con arte y que también os voy a dejar la cajita de descripción, vamos, que os voy a dejar los tres vídeos, porque probablemente sean más interesantes que este que voy a hacer yo, porque ellos, al ser más entendidos, pues hacen un vídeo como con mucho más fundamento. Pero he decidido hacerlo porque a mí el arte me gusta. Quizás no me despierta lo mismo que un artista, no tengo la misma visión que un artista, pero el arte me gusta. Así que voy a intentar contestar las 20 preguntas que se ha currado La Gata Verde y desde mi perspectiva, y por favor, me gustaría que debajo también contestaseis algunas preguntas, o si tenéis canal y lo habéis hecho, quiero que me lo digáis para ir a verlo. Estoy absolutamente seguro de que un artista, cuando crea una obra de arte, no la hace solamente para entendidos. Creo que más bien lo que pretende es llegar al máximo de gente posible. Y yo estoy dentro de ese grupo. Así que vamos a empezar. Obra favorita. Partiendo de la base de todo lo que os he dicho antes, es mi obra favorita por todas las veces que le he tenido en casa, rollo lámina, todas las veces que le he regalado, cuando la veo hago... Sería El beso de Gustav Klimt. Durante este tag van a salir artistas y obras que están muy manidas, que están muy comercializadas. Yo a este respecto solo puedo decir si me he cansado más o menos de verla, pero lo que no voy a decir en ningún momento desde mi perspectiva es si se ha devaluado por el hecho de hacerla tan pública, tan extensa. Es que es un tipo de obra que la veo incluso impresa en una camiseta, que igual para un artista esto es un sacrilegio, y es que me giro, o sea, me giro a mirarla, me atrae muchísimo. Y mi artista favorito supongo que sería Gustav Klimt. Digo supongo, porque la verdad es que he estado pensando de obras que me gustan, obras que me atraen y tal, y probablemente el que más me guste y el que más me impresione sea Klimt. No por esto conozco todas sus obras, no por esto conozco su vida, pero sí sé que tiene un arte muy peculiar, un arte muy atrayente, un arte muy sensual y un arte muy sexual. Son unas obras muy llamativas a primera vista por el tipo de, digamos, textura, colores que utiliza, pero que te puedes quedar mirando un mogollón de tiempo y sacarle matices. A pesar de que se parecen mucho a los frescos estos bizantinos que había en las iglesias, que había ahí en las catedrales y tal, digamos que es ese rollo, pero como con una vuelta de tuerca y sacado al público. No sé si me explico. La pregunta 3 quiere que os cuente qué obra de arte odio. Pues bueno, hay una obra que odio mucho, en general al artista, y es el grito, el famoso grito de Munch, o de Munch, o de Munch. Creo recordar cuando yo estudié esto que esta obra ni siquiera se llamaba así. Se llamaba, no me acuerdo cómo, y pasó a llamarse el grito porque la gente lo fue llamando el grito. El artista se mantuvo firme ahí y dijo, no, no, mi obra se llama Pepe, aunque tú digas que se llama Luis, pues ha acabado llamándose Luis. Así visto desde fuera, es como si este hombre hubiese visto muchas obras de Van Gogh, de Manet, y hubiese dicho, venga, pues voy a ver. Que no está mal, a ver si me entendéis. A mí me parece estupendo, incluso coherente, que unos artistas influyan en otros, se expiren y tal, pero este es que lo veo como, no sé, que no me... La cuarta pregunta quiere que os cuente qué obra de arte me pone triste. Bueno, recuerdo perfectamente la sensación de tristeza de cuando vi en directo el cuadro ese enorme, de los fusilamientos del 3 de mayo. Es una de las obras que plasman una de las escenas del momento este histórico de España contra Francia. Y de verdad, os digo que la figura central, la figura iluminada, te transmite el miedo que siente. Es brutal. La quinta pregunta quiere que os hable de una obra de arte que me divierta. No se me viene a la cabeza una obra de arte así como divertida, pero voy a tomar como referencia los paseos matutinos que me daba yo los domingos por la mañana por el retiro y luego me metí en el prado y me pegaba ahí hora y hora. Y donde más horas he estado ha sido delante del Jardín de las Delicias, así que supongo que ya no porque me divierta, pero sí porque me entretiene. Porque es una obra, es un tríptico que puedes pegarte ahí horas y horas y horas y horas mirándolo. Y como todo en este mundo, y sobre todo con las obras de arte, cuando lo veas así en directo, hace... No sé si este suspiro puede formar parte de una definición de una obra de arte, pero... Buah. La sexta pregunta quiere que os cuente una obra de arte que me cabrea. Desde mi perspectiva, me cabrea cualquier cosa. Qué bonita un artista y por ese motivo se cataloga como arte. Sí que puede entender el concepto, sí que puede entender el movimiento, sí que puede entender lo que le lleva a hacerlo o lo que quiere conseguir. Pero bajo mi punto de vista, este tipo de obras de arte deberían ser efímeras como los pedos. Si estabas allí, lo escuchaste y lo oliste, genial. Si no, no da pa' más. Pero no, nosotros lo guardamos y lo ponemos en un museo y luego vamos a verlo y decimos ¡Ay, qué obra de arte más grande y más bonita! Y bajo mi punto de vista, no es arte todo lo que hace un artista. Vamos, que si tú ves a un artista comiendo, no puedes decirle ¡Hola, qué arte! ¡Ale! ¡Vamos ya! Lo dejo aquí por si alguien me apedrea. Séptima pregunta. ¿Obra que me hace pensar? Bueno, lo que me está haciendo pensar es esta pregunta porque vosotros no lo sabéis pero llevo aquí como dos o tres minutos dándole vueltas y me voy a ir a la obra que os he dicho antes del Jardín de las Delicias del Bosco y la verdad es que el Bosco tiene muchas obras que aparte de que te incitan a mirarlas por todas partes por ese mismo motivo se está haciendo pensar y buscarle mogollón de sentido. Otro tipo de obras que me hacen pensar o que me hacen que mi cabeza vuele es ese tipo de obras que te cuenta algún momento mitológico de dioses rollo como la fragua de Vulcano o como las famosas hilanderas que detrás lo que está plasmando es una escena mitológica de dioses griegos y me flipaba mucho cuando sabía de que iba una obra porque me la habían contado me flipaba buscarle los matices y ver si le podía encontrar unos nuevos ¡Ya! ¡Ya! La octava pregunta quiere que os cuente de alguna obra que antes me gustaba y ahora no bueno, realmente no es que antes me gustase y ahora no podría hablar de cualquier obra de Frida Kahlo yo lo que sé de esta mujer es porque he visto la película la famosísima Salma Hayek o sea que quiero decir que no he profundizado mucho más en su momento cuando vi la película sí que profundicé en su arte, en su tipo de arte y en algunas confesiones que había hecho ella y tal que es que ella incluso le costaba le costaba no, no se ha considerado nunca artista de hecho a ese tipo de arte se le puso un nombre que creo que era naif bueno, un tipo de arte muy plano un tipo de arte que sí estaba cargado de significado con una técnica muy nada prácticamente sin técnica yo creo que fueron sus obras las que incitaron a sacar un nombre para denominar ese tipo de técnica corregidme si me equivoco soy muy profundamente profano y bastante ignorante lo que quiero decir con todo esto es que en su momento cuando vi la peli cuando busqué información sobre ella y tal me despertó un amor abrumador por toda su obra pero a fecha de hoy digamos que no lo valoro como obra de arte por eso es por lo que digo que no me gusta pero realmente no es que no me guste es que digamos que el amor por esa obra de arte o el amor o la admiración por sus obras de arte se transformó en admiración por ella novena pregunta obra de arte que no entiendo es que me vais a matar no entiendo ninguna obra de Andy Warhol quiero decir me gusta me gusta como elemento de decoración me gusta como lámina me atrae como estampa de camiseta pero muy al contrario que Gustav Klimt no considero que sea una obra de arte probablemente catalogue por encima como obra de arte cualquier dibujo de un ilustrador de tantos ilustradores que sigo ahora y que flipo aquello de ¿cómo podéis hacer eso? que las obras estas de Andy Warhol que tuve una camiseta con la Marilyn sí porque Versace ya por el 92 sacó una colección con estampados de Andy Warhol y luego tú te ibas a los chinos y te compraba la copia pues yo tuve una camiseta de Marilyn y también tuve una camiseta con la famosa lata de la sopa aquí también tuve un cuadro para la cocina con la lata de la sopa y es que lo considero tan obra de arte como aquellos anuncios tan chulos que ahora te lo encuentras en cualquier tienda retro o en cualquier tienda vintage para decorar tu casa y por todo este rollo que os he contado es por lo que no entiendo las obras de Andy Warhol pero no que no la entienda porque son súper evidentes es que no lo entiendo como obra de arte yo lo siento en el arma pero no me encanta la pregunta número 10 obra de arte que podría pintar yo podría pintar perfectamente el Indalo de Almería es una pintura rupestre es una pintura y yo lo podría pintar y no quiero que profundicemos más en el tema conozco mis limitaciones 11 obra que pondría en mi casa buaf hace muchísimos años en Barcelona fui a ver una exposición de Monet de una serie de cuadros que pintó cuando estaba esto me lo he tenido que apuntar cuando estaba en su casa no sé si era su casa una casa que le dejaron en un pueblo que se llamaba Giderni y no podría deciros ninguna obra tendría que entrar para ver exactamente el nombre pero vamos como estoy poniendo obras pues cualquiera de ellas de las que pongo por la combinación de colores por el tratamiento de la luz el tamaño es que recuerdo perfectamente la sensación de cuando estaba viendo la exposición o sea estás viendo la obra y es casi como si te estuviese contando lo que sentía él en ese momento no sé es algo muy curioso también tengo entendido corregirme si me equivoco que no las pintaba de a una sino que lo que estamos viendo es digamos la misma escena pero con diferentes tipos de luz a lo largo del día o de los días y eso le da como un halo mágico que aunque veas una obra con algo muy no muy cotidiano pero sí como muy fácil de ver en la naturaleza a la vez no porque tiene como ese toque mágico e irreal que son cosas que solo puede hacer un artista y realmente un pintor que es una de las cosas que me flipa de las pinturas porque tú echas una foto y la foto la podrás retocar más o menos pero bueno tienes unas limitaciones sin embargo un pintor se puede permitir el lujo de por ejemplo en un retrato pues de todo tu rostro me cojo este gesto de ojos con esta subida de mandíbula con esta boga con este tal yo que sé yo creo que es la magia a la que me refería antes creo que básicamente es esto me he ido ¿cuál era la pregunta? bueno pues que esa es una obra que pondría yo en mi casa la pregunta número 12 ¿obras que me recuerdan a mi infancia? pues en mi infancia y por lo que se llevaba en aquella época cualquier bodegón cualquier bodegón así rollo barroco la pregunta número 13 ¿obra de mi artista favorito? pues como dije en la primera pregunta y por no enrollarme más el beso de Gustave Clip obra que me recuerda a alguien hay una obra que me recuerda a mi niña arro y sé que me va a matar si ve este vídeo y la obra es la niña de la perla de Vermeer o de Vermeer ¿y por qué me recuerda a ella? porque a la muchacha le salió un orzuelo que fue una bolilla y que la ha tenido ahí por lo menos durante tres semanas y que ahora la sigue teniendo y como ha tenido su bolilla en el ojo durante tanto tiempo pues la he llamado la niña de la perla y ella por eso me odia un poquito más pero me da lo mismo porque yo la quiero lo suficiente así como para los dos y ya está la pregunta número 15 quiere que os hable de una obra que podría mirar durante horas es que no me quiero repetir con el jardín de las delicias pero es que el Bosco tiene obras que son para mirar durante horas las pinturas negras de Goya también son para para echarle rato porque telita marinera cuando hablo de las pinturas negras me refiero a verlas en directo que es cuando realmente puedes ver los matices una fotografía no lo capta sí, la fotografía capta muchas cosas que el ojo humano no ve pero los matices de la pintura los trazos y tal no tienes que ver en directo porque si no te lo pierdo la pregunta 16 quiere que os hable de una obra de la que me encante su historia y esta la tengo clarísima vale pues hay una obra que se llama Hipómenes y Atalanta y el artista era así como Reni o Reni Guido Reni pues la historia de Hipómenes y Atalanta es muy muy bonita pero no le voy a contar porque se puede hacer un poco larga si queréis que la cuente me lo dejáis en comentarios y puedo hacer un vídeo así súper cortito y lo meto un domingo por ejemplo que también podéis buscarla por internet que será mejor y más bonito si la lees así tú bien descrita que si te la cuento yo a mi rollo pero yo sin hacer mucho spoiler solo te voy a decir que probablemente los leones que tiran del carro de las cibeles no sean león y hasta aquí puedo leer la pregunta 17 quiere que os hable de una obra de la que me guste su propia historia vamos a ver yo creo que cualquier obra de las de Pollock de Jackson Pollock creo que ese tipo de pintura se llamaba pintura en acción digamos que más que el resultado final es un tipo de arte que te habla de la acción del movimiento de los sentimientos de las reacciones de la interacción del artista con lo que está haciendo este hombre estaba flipado este hombre era un borracho este hombre era un tenía la cabeza hecha mixto ahí está en su obra vamos y experimentaba mucho con tipos de textura creo recordar con texturas con resinas con en fin como cualquier artista quiero decir pero bueno recuerdo que cuando nos hablaron de Jackson Pollock era un hombre atormentado que lo expresaba a través de la acción de la pintura y las obras que deja digamos que es la consecuencia de el arte digamos que es un tipo de arte o bajo mi punto de vista es un tipo de arte que existe solo en el momento en que se hace lo que nos deja es el resultado final que bueno que puede ser más o menos impresionante más o menos estético más o menos interesante pero bajo mi punto de vista es un tipo de arte por eso es por lo que os digo que me gusta la historia que cuenta porque yo creo que cada obra narra los diferentes tormentos que tenía este hombre dentro que se tenía que colocar y poner hasta el culo para bueno como mucho artista porque muchos artistas ni colocados ni borrachos no son artistas la droga es lo que tienen la droga a cualquier persona de a pie la convierte en un artista y así tenemos pintores escultores escultores no porque es un escultor colocado intenta trabajar se rompe la mano pero cantantes y pintores tenemos así lo cual me hace cuestionarme muchas veces si el arte que nos muestra es el resultado de las drogas o de su creatividad así igual un entendido en arte no se hace estas preguntas pero yo sí la pregunta 18 quiere que os cuente qué obra me parece horrorosa bueno pues lo que acabo de comentar las obras de Jackson Pollock para mí el resultado final que nos deja no es una obra de arte para mí es una obra si en una obra de arte si una obra de arte se puede catalogar como bonita o fea esto sería feo sería algo feo algo bajo mi punto de vista sucio algo que no tiene sentido como obra de arte algo horroroso horroroso de estético y horroroso por lo que comentaba antes por la historia que está contando que realmente no es una historia es como una expresión y una sensación de angustia porque es que es muy curioso o sea ningún cuadro de los de Pollock te trae a la mente que puede ser el resultado de un momento de euforia es que es curiosísimo de verdad la pregunta 19 quiere que os hable de una obra que me parece preciosa recuerdo cuando vi las gracias de Rubens que me quedé flipado o sea me pareció una obra preciosa el tratamiento del desnudo súper bonito creo que está por ahí su mujer y no sé si algún amante o es mujer o no sé quién el hecho en sí de las tres gracias o de las virtudes que rodean al agradecimiento las caras esas de putis pero no de puti de puta sino de angelotes que te transmiten o sea es que es un cuadro que no es ni erótico ni erógeno o sea a pesar de ser un desnudo es un cuadro que me parece precioso yo creo que hay Ruben lo hizo y se pudo haber retirado perfectamente que a lo mejor hasta se retiró cuando lo hizo y aquí estoy metiendo la pata y la pregunta número 20 y última quiere que os cuente una obra de arte que me tatuaría vale pues hay un artista que podría haber mencionado en muchos apartados que es Eva Karot ya os he comentado os he enseñado cosas de ella alguna vez es una ilustradora valenciana y es una ilustradora de la que de hecho me he tatuado una de sus obras el ave fénix que llevo tatuado digamos no es el tipo de arte que la define pero digamos que la obra en sí porque para mí esto es una obra de arte completamente lleva todo su sellos su rollito y se han acabado las preguntas y la verdad es que joder me estruja los sesos telita marinera le agradezco un montón a la gata verde que no va a ver este vídeo en su pura vida pero bueno agradezco que haya gente como la gata verde que cree este tipo de tag este tipo de contenido que a mí me resulta tan interesante y tan entretenido y que realmente podríamos hacer cualquiera que es por lo que lo plasmo aquí porque todos tenemos opiniones sobre todo y lo que también deseo de corazón es que os haya gustado que os haya entretenido que os haya despertado la curiosidad en algún punto en alguna obra de las que he hablado de algún artista lo que sí que deseo de corazón es que hayáis estado entretenidos y entretenidas un ratito conmigo y como siempre a estas alturas del vídeo ya sabéis lo que viene ¿verdad? Un mogollón de besos con todo el cariño del mundo y con todo el arte que un andalugo manda de aquí desde su patata para vosotros y el abrazaco de dos vueltas que siempre 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 está al final